Preparen sus doritos, su polacao O su celerado Que está por comenzar Hola, bueno, comenzamos la segunda parte de Fortnite Estamos hablando de Lego Dentro del capítulo vamos a mostrar unas pinturas que no mostré en el episodio anterior Bueno, aquí estamos ya viendo Hay que crear un nuevo mundo Y la selección de mundo Hay que crearlo Bueno, todo lo que necesitas saber para empezar a jugar Estas son las claves que tienes que tener presentes Si quieres lanzarte a jugar a uno de los mayores éxitos del año Completamente gratis Bueno, hay un montón La imagen deportada tiene un montón De mundos para elegir Estamos en el modo juego supervivencia Y antes de iniciar Si se dan cuenta hay una lista Donde dice si quieres pelear con enemigos Anular Bueno, ahí están viendo Eliminación Daño Y entendió Fortnite Tiene que pintar de haber llegado para quedarse Por el momento La información que hay Apunta A que será un modo de juego permanente Como tantos otros Y este juego tipo Minecraft Que podéis jugar sin pagar nada Cuenta ahora mismo Con más jugadores que Fortnite Battle Royale Si aún no sabes nada De este juego Éxito A finales del 2023 O como hacerlo Vamos a dejarlos Una pequeña guía de inicio básica Sobre como empezar a jugar Y las características de sus modos de juego Bueno, entramos y estamos explorando Explorando el campo Ahí hay una Bueno, aquí llegamos al campo Estamos en pleno campo Y hay una mujer ahí Y se llama Bombardera Brillante Bombardera Brillante Se puede encontrar como personaje en Lego Fortnite Ella es uno de los primeros personajes Que el jugador puede encontrar Cuando ingresa a un mundo Por primera vez Después de su creación inicial Sin embargo, existe la posibilidad De que la intercambien Con la líder del equipo cariñoso Para ese mundo Ella aparece cerca del jugador Cuando se crea el mundo Y proporciona consejos Tutoriales para el jugador Bueno, ahí está La estamos mostrando Y se genera un diálogo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Hay un recorrido, hay que cultivar, plantar, hacer caza, es el juego más jugado en este momento, aparte del, ¿cómo se llama? del Battle Royale. Descharemos cómo aprovechar esta mecánica del juego para poder obtener recursos muy fácilmente. Miren, ahí hay una sala, unas vacas. Ahí tienen que cuidar con los perros. En LEGO Fortnite hay mucha mecánica de juego presentes. Podrás utilizar la creación de elementos y construir estructuras como casas, templos, objetos, decorativos, etc. Sin embargo, una de las características vitales en el cultivo, ya que necesitarás fruta y verduras para poder crear comida, pociones con distintos beneficios. Hay que crear una parcela de cultivo. Para empezar a plantar semillas, necesitarás una o más parcelas de cultivo. Eso ya depende de ti. Estos son los materiales que necesitas para poder construir cada parcela, dos de tierra y una de fertilizante. Para poder crearla, simplemente deberás dirigirte a la sección herramienta y justo abajo de los bancos de trabajo encontrarás la categoría pueblo. Pero aquí lo que estamos jugando no parece nada porque estamos todavía en campo abierto y ni siquiera hemos comido nada. Esta es como la aventura con LEGO. Parezco a Anakin Skywalker con el look. Tanto para poder construir tus paredes como para hacer crecer más rápido tus cultivos, vas a necesitar fertilizante. Este objeto es bastante fácil de conseguir, pero vas a tener que fijarte bien, ya que es un objeto muy pequeño. Lo podrás encontrar normalmente echando un vistazo detrás de cualquier animal, como las ovejas, pollos o vacas. Encontrarás una pequeña caca que podrás coger y usar como fertilizante en tus cultivos. Ahora bien, ¿dónde consigo semillas para poder plantar? Podrás encontrarlas en cofres sueltos que aparecen mientras recoges el mundo. Más adelante también podrás generar semillas si construyes el molino de grano. Bueno, también hay que sobrevivir en este juego. Hay un modo de sobrevivencia. El modo de supervivencia también te explican cosas de supervivencia como picar piedras, talar árboles, luchar contra enemigos que debes comer, evitar la lluvia. Bueno, ahí todavía estamos recogiendo calabazas y frambuesas. Calabazas y frambuesas. Hay unos pollos. Es casi igual que el Minecraft y está super bien hecho, así que vamos a jugar este juego. Eso es como cuando nos mataron, quedó eso, pero no se puede recoger, que es como lo que veníamos trayendo antes. Estamos simplemente en un modo de prueba, analizando este mapa, porque trae varios mapas, y más o menos entender el tema. O sea, hay que, ahí está la supervivencia de uno, hay que plantar y cultivar, me imagino, para alimentarse de lo que estábamos hablando. Hay que hacer cazas, pero hasta ahora no hemos hablado de armamento, de enemigos que nos vengan a destruir. Bueno, ya se está acercando la noche. ¿Algo que se puede hacer es ir construyendo distintas aldeas en varios biomas? En esencia, la idea es crear un pueblo en bioma. Lo mejoras o se va adhiriendo gente. Sigues mejorando. Buscas en las cuevas, consigues nuevos materiales, sigues mejorando y pasas al siguiente bioma. Por ejemplo, al acercarte a un bioma de frío, encuentras una valla que te dan protección contra el frío. Aparecimos en cualquier parte, porque nos mataron. Y ahora estamos recorriendo... Esas luces que van hacia arriba, dan la sensación de que son las mochilas donde nos mataron en la jugada anterior. Viste, ahí está donde estuvimos delante. Entonces, si vamos para el otro lado. Ah, aquí hay una fogata. Aquí hay un personaje... ...que podemos hablar... ...que es la misma bombardera brillante. ...que tiene una antorcha. ¡André, te quiero abrir, que por... ...hagamos una fogata para que nos tengamos... ...para que nos mantengamos vivos. Hagamos una fogata para mantendernos vivos. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, nos salimos de Lego Fortnite y ahora les voy a mostrar. Fortnite Festival, hay un menú, es como el Guitar Hero, hay esas opciones, optimiza tu experiencia, ir al escenario, aspectos básicos del juego, notas especiales, sobrecargada, formar banda, escenario principal. Aspectos básicos del juego. Toca notas cuando se supongan que los objetivos en la línea, a mayor precisión, mayor puntaje. Toca todas las notas para obtener una racha de notas potenciar tu multiplicador de puntaje. Obtendrás estrellas a medida de que aumente tu puntaje hasta un máximo de 5. Los jugadores expertos pueden obtener estrellas doradas. Notas especiales. Algunas notas tienen colas llamadas sostenidas. Para tocar nota sostenida, manténla presionada durante toda su duración. Las notas liberadas se tocan al soltar el botón que optimiza para tocar la nota anterior. Sobrecarga. Toca notas brillantes para conseguir sobrecarga. Activa la sobrecarga para duplicar temporalmente el multiplicador de puntaje. Formar. Formar banda. Formar una banda con hasta 4 jugadores para obtener puntaje y estrellas de banda. Las bandas con instrumentos variados obtienen puntos adicionales. Usa la sobrecarga con tu banda y sincroniza. Y sincronízate, sincronízate. Elige una canción. Bueno, ahora vamos a ir al menú. Es un nuevo juego de experiencias de Epic Game. Donde la música y el ritmo son los protagonistas. Fortnite Festival se puede jugar con dos experiencias únicas. En el escenario principal de Fortnite Festival. Y en el escenario de improvisación de Fortnite Festival. En ambos modos, los jugadores pueden formar grupos. Con hasta 3 jugadores. Hasta 3 y 4 jugadores. En el escenario principal de Fortnite Festival. Los jugadores pueden formar un grupo y tocar algunos de los mayores éxitos. Con licencia y canciones originales de Fortnite. Bueno, ahí estamos viendo la lista de la biblioteca de música. Aquí está Lady Gaga. Olivia Rodrigo. U2. Hay temas de Epic Games. Blink 182. Para... Por lo menos la biblioteca que yo tengo acá en la casa no tiene tanto. Así que el tema de platita siempre ayuda a mejorar las opciones. Así que hay que pagar. Fortnite Festival. Fortnite Festival contratará con el pase de festival de noche de estreno. Con él, los jugadores podrán desbloquear contenido estético, gratuito y premium. Tras mejorar el pase de festival, los niveles de pase de festival se pueden adquirir a cambio de monedas. Monedas B. Que en el mundo real... No es como el Minecraft que dicen, porque yo nunca lo jugué, que podías ganar plata. O sea, tú invertís en el Minecraft y después se devuelve. No les creo nada. No les creo nada. Estaba buscando acá en la biblioteca de música, Guns N' Roses, no lo tiene. Es una pena, pero no lo tiene. Estamos eligiendo el tema para irnos a competencias. Se utilizan las teclas, guitarra, bajo, batería, otro instrumento. Bueno, son cuatro instrumentos y se ocupan cuatro teclas. No me equivoco es la J, el H, la F y la D. Porque si no es la F, la G, la J y la K. Bueno, vamos a tocar una de Blink 182. No me equivoco. No ya está. No me equivoco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí estamos en el recital! ¡Va a compensar! ¡Ahí llegó mi personaje! ¡Messart! ¡Peng 182 Old Small Thing! ¡Ahí estamos! ¡Ahí al principio hay que ajustarlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!